Como un justo y merecido homenaje a la destacada labor y por haber llevado en alto el nombre de esta tierra, el extinto guitarrista Amílcar Gamarra Altamirano fue perennizado este fin de semana, cuando sus familiares, amigos y las autoridades de la localidad, además del gobierno regional de Ayacucho, decidieron hacer una estatua en el parque donde lleva su nombre, en el barrio de Cinco Esquinas, frente al terminal terrestre. Quienes pasen por este lugar, ahora podrán apreciar una estatua tamaño natural del insigne guitarrista, gracias a un homenaje ideado por el gobierno local, específicamente por la vicegobernadora regional, los familiares y las autoridades locales. Muy emocionados por hacer el homenaje, rendir homenaje a un artista, a un gran ser humano que llevó nuestros sentimientos y nuestras alegrías en todos los semelanarios del mundo. ¿El parque de la identidad era necesario ya en Guanta? Por supuesto que sí, este es el primer parque de la identidad, Amílcar Gamarra Altamirano, por cuanto la ciudad de Ayacucho, pese a tener bastante riqueza histórica y cultural, no la tenemos. Es un gusto tener en Guanta, en la bella Esmeralda de los Santos, a su máximo representante de la guitarra. ¿Hay esa predisposición del gobierno regional en reconocer a sus artistas de Ayacucho? Por supuesto que sí, hay una predisposición, es así que estamos llevando a cabo inclusive el Congreso de la Música Ayacuchana, que el siguiente año va a ser en Guanta y en el 2022 el octavo congreso va a ser en la ciudad de Huamanga también. En representación del alcalde provincial, el primer regidor Mariano Arce destacó los dotes y la personalidad del que en vida fue Amílcar Gamarra, de quien dijo no solo fue un destacado maestro de la guitarra, sino que también fue un deportista y profesor en varias instituciones educativas de la localidad. La infraestructura queda, pero sin embargo la gratitud y el reconocimiento a las personas es un valor importante que debemos practicarlo en cada uno de nosotros, en la humanidad. Don Amílcar Gamarra, la primera guitarra del Perú, miembro del trío Ayacucho, ha llevado con orgullo. La vicegobernadora Gloria Falconi también recordó, indicando que lo apreciaban y los llamaban tío Amílcar, porque junto a su padre el guitarrista Carlos Falconi, formaron parte del histórico trío Ayacucho. Este monumento a Amílcar Gamarra, altamirano, está concebido por mi señor padre, Carlos Falconi Aramuru, a quienes les unió una fraternal amistad, que finalmente llegaron a ser grandes hermanos de vida, que compartieron muchísimas vivencias, de alegrías, de tristezas, de momentos muy hermosos, muy jocosos. Todos conocíamos al gran Amílcar, al gran Pla, queriendo tomar el pelo al bomanguino. A su turno, David Gamarra, hijo de Amílcar, recordó a su padre y agradeció el gesto por brindar este reconocimiento de quien fuera un gran artista que representó en varios países a nuestra Esmeralda de los Andes. Un agradecimiento, un agradecimiento a la autoridad de la Municipalidad Potencial de Guantá, en este caso. Habla, ya. Entiendo que debe haber sentimientos encontrados. Deje ese homenaje a Amílcar Gamarra. Mira, no me queda más que agradecimiento a todas las personas, autoridades, amigos, paisanos, que han hecho que esto sea posible, ¿no? Un homenaje a mi padre, para mí me llena de orgullo y sí, una emoción que es, hay veces hasta un poco difícil de expresarse. Justo y mereció homenaje, ¿no?, a tu papá. Yo creo que sí, que pienso que, aparte que es a mi padre, pienso que a través de él se rinde un homenaje a todos los cultores de diferentes tipos de expresión artística, pintores, músicos, poetas, cultores de la gastronomía. Pienso que, a través de este parque de la identidad cultural, hacemos un reconocimiento a todos aquellos artistas que nos hacen únicos y singulares como provincia. Pienso que, pienso que a través de él se está haciendo un homenaje a todos y, por supuesto, a la música ayacuchana, que por más que sea alegre, triste, bonita, los carnavales, lo que sea, siempre hay una identidad que hay que estar orgullosos de que... La estatua estaba cubierta con una manta típica de nuestra provincia y fue develada por la vicegobernadora, el primer regidor de la municipalidad y sus familiares. Fue un momento emotivo donde apreciaron la obra que perenniza a un cultor de la música folclórica. Oscar Figueroa, otro guitarrista guantino, que fue alumno del referido homenajeado, fue invitado para alzar la copa de vino y realizar el brindis de honor. Recordó pasajes de la vida y trayectoria de Amilcar Gamar. Hizo un hermoso trabajo para el orgullo de los ayacuchanos con el trío ayacucho. Y que creo, a mi modesto entender, uno de los romplais más hermosos que grabó el trío ayacucho fue con Amilcar Gamar. Porque ese trabajo no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana o te cae del cielo, es un proceso. Yo recuerdo las veces que compartimos, que no fueron muchas, a veces ocasionalmente nos encontrábamos. Él siempre estaba con una propuesta para poder ensamblar una canción. Una obra musical no es una cosa sencilla. Finalmente, los artistas invitaros interpretaron canciones tradicionales de nuestra región. Amarillito, flor de reta más, amarillito, amarillando, flor de reta más. ¡Mierda bonita que creces a las orillas de un bello! ¡Mierda bonita que creces a las orillas de un bello! ¡Mierda bonita que creces a las buriles! ¡Mierda bonita que creces a las orillas de un bello! ¡Gracias!